Chiroteando entre guachaporis. A la verga ses... A la to... Puro Sinaloa. ¡Eh! Si te quedo. Puro fierro. Mi compa chimpe. ¡Jalados! ¡Arre! ¡Arre, compa! ¡Arre, arre, compa! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Mi nombre es... Hoy voy a hacer una colaboración con Anita Ramírez. Ana es una artista de Los Mochis Sinaloa y en su canal de YouTube introduce la comida y cultura mexicana en japonés. Hoy va a probar mi conocimiento de las palabras sinaloenses. Igual en su canal hay un video de yo enseñando las palabras de mi dialecto. Entonces no duden a checar a su canal. Pues empezamos. ¡Incazo! Ah, ingazo. Eso sí. Eso sí. ¡Ah! Yo digo esa palabra todo el tiempo. Sí. Sí, eso... Pero no sé cómo traducir en lenguaje normal. ¡Tabón... ¡Sugoy no! Sí, sí. Eso es la canje. ¡Tabón, eso es la canje! ¡Incazo! ¡Incazo! Sí, yo digo todo el tiempo. ¡Incazo! ¡Ah! Pero... Yo le digo la palabra ingaturoña. Sí, he escuchado ingaturoña o algo así. También he escuchado. ¡Incazo máquina! ¡Incazo máquina! Sí, sí, sí. ¡Incazo máquina! Eso es mi lengua materna. ¡Ah! Pero ingaturoña es con mucho poder. Sí, ingaturoña. ¡Incazo máquina! Sí, sí, sí. Creo que mujeres usamos más ingasu. ¿Qué nombre? ¡Incazo máquina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Vichy! Eso sí. Como sin ropa, ¿verdad? ¡Ah! Sí. Sí, sí. ¡Eh! Eso es pan comido. ¡Ah! ¡Ah! Ok, ok, ok. Ya. No salgas así de Vichy. Demo... ¿Sabes cómo usar? No sé. Bueno, este... Yo lo entiendo. Como muy, muy descubierto. Claro, claro. ¿Esta palabra? ¡Ompa! ¿Chitemosca? ¡Ompa! Ya no sé. ¿No sé? ¿No sé? ¿Qué? Esto es el cuerpo del cuerpo. Yo lo adivino. Yo lo adivino. Cerebro. Más o menos. Más o menos. Casi, 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 casi. Casi, casi, casi. ¿Pelo? Casi, casi, casi. Casi, casi. Casi, casi, casi. ¿Eh? ¿Cabeza? ¡Solución! ¿Cabeza? Sí. Vale, vale. Ok, ok. Entonces tengo de... Estás bien mal de la chompa. Ah, estás bien mal de la chompa. De acuerdo. Porque estoy bien de la chompa. Chirotear. 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 Mi idea. No decimos jugar, decimos chirotear. Están los niños chiroteando en el parque. Están los niños chiroteando en el parque. He hecho la mocha. He hecho la mocha. He hecho la mocha. De hecho, me suena, pero no. Estoy cansado. No. No. Porque yo sé, he hecho polvo. Por eso he hecho. He hecho polvo. Sí. He hecho polvo es cansado. ¿Es carata sulki? Sí, por eso pensé que es más, más... Mismo significado. Pero no. Me siento bien. Estoy lleno. Estoy lleno. ¿Kuruma o hayaku unten shiteru? He hecho la mocha. No lo sabía. ¿Hayaku unten shiteru? Súper rápido. Se puede usar por... Se puede usar por tarea. Estoy haciendo tarea muy rápida. Sí, hay muchas cosas. Y esa palabra es muy buena. Sí, yo más leo muy rápido. Sí, muy rápido. Mecha, mecha. He hecho la mocha. Sí, mecha, mecha. Mecho la mocha. Entonces, mis amigos... Mis amigos siempre decían como... Furioso. ¿Eh? ¿Sólo tan chiquitado? ¿Por qué? Sí, es como... Es furioso. Sí, sí, sí. Es así. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chato maten! ¡Ah, la verga! ¡Kuruma! El plebe andaba bichi con la bichola al aire chiroteando entre guachaporis. ¡A la verga! Es puro sinaloense. El plebe andaba bichi con la bichola al aire. ¡Bichola! ¿Bichola van andeska? ¡Bichola! ¡Anda! ¡Mira! ¡Bichola! ¡Yo y mi nato muy vas! ¡Eh! Pero es una persona, ¿verdad? Con... Porque es... Con la bichola. Es una persona, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿Cómo? Es que es la más chistosa. Este... Es una parte del cuerpo también. Vale. Yo creo que ahora entiendo. Ok. Yo tengo dos... A ver, ¿qué es? Es... ¿Kuro? ¿Kuro? Sí. ¿O no? Ah. ¿Sí? No. ¿Y el segundo? Segundo es pene. ¡Chinji! Sí. 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 Sí, ok. A la verga. Ya. Dichola al aire. Ajá. Chiroteando entre... Guachaporis. Sí. Entre Guachaporis. Entre Guachaporis. 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 Guachaporis, me imagino que es un lugar. ¿Verdad? Porque es entre Guachaporis. Tal vez. Tal vez. Chiroteando entre Guachaporis. Ah. Chiroteando entre Guachaporis. ¿Camino? 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 Sí. Chiroteando entre camino. Suena raro. Sí. Este... Bueno. Está difícil. Está difícil, ¿no? Dijamos que así. Vale. ¿Pero es un lugar o es una cosa? Es como... Es como un lugar, pero... Es una cosa. Un lugar o es una cosa. Es una cosa. Es una cosa. Es una cosa. Ok. Pero hay muchas de esta cosa. ¿Bosque? Es... No es bosque, pero... ¿Cerca? Está cerca. Es como algo del bosque. ¿Montaña? No. Pepe. ¿En el bosque qué hay? ¿Árbol? Morita Cabenani. ¿Tierra? Árbol. Árbol. ¿Es un tipo de árbol? Sí. 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 Sí, sí. Algo así. Ok. Es un tipo de árbol, ¿verdad? Algo así, sí. Algo así. ¡Esto es guachapori! ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Guachapori. Esto es... No mames. Es súper peligroso. Es súper peligroso. Sí, pero no tengo... ¿Te pega en la ropa? No tengo ni idea. Entonces, imagina esta situación. Ajá. O sea, está desnudo, jugando con su pene. Ajá. Entre guachaporis y avai. A la verga. Esto es muy peligroso. Sí, sí. Con la bichola. No manches. Eres mi sensei. Ah. Eres mi sensei de... Ok. ...de palabras chinoleenses. Tengo muchas más. A ver. No. Dame una más. Pero ahorita no. ¿Una más? Dame una más, sí. Chaca. Ni idea. Eres bien chacas. Bien tonta. Tonto. Estúpido. No. 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 Padre. ¿Eh? Padre. O sea, es muy... Padre. ¿Algo así? Sí. ¿Te la rifas? Cosas así. Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ándale! ¡Me chato mal! ¡Sien beko! ¡Me chato mal ahí y nada! Espero que les guste nuestro video. De verdad, hay muchas palabras chinoleenses que no conozco, entonces yo quiero seguir aprendiéndolas. Y como dije antes, en su canal hay un video de yo enseñándole las palabras de mi dialecto. Y si estás aprendiendo japonés, es un video muy interesante. Entonces, no duden a checar este video. Y otra vez, muchas gracias a Ana por esta colaboración. Eh... Lo pasé muy bien. Estamos pensando en hacer la segunda. Bueno, muchas gracias a ver nuestro video. Hasta el próximo.